¡Curre, Iguá! ¡Curre, Iguá! ¡Curre, Iguá! ¡Curre, Iguá! Estos trabajadores preguntan dónde está su dinero, el que el Gobierno vasco viene destinando a los profesores vía presupuesto público desde 2017. Un 1% de su vida el año pasado y un 1,6% este, que estos empleados no han visto aún reflejado en sus nóminas. En este caso son trabajadores de la Icastola Astileco de Portugalete, la más grande de la margen izquierda. Pero es el mismo motivo por el que toda la red concertada ha vivido hoy una jornada de huelga. Bueno, es muy parecido, porque a fin de cuentas el Gobierno vasco lo que hace es manda las subvenciones idénticas. El Gobierno vasco no diferencia entre jesuitas y Astileco. Entonces la subvención para los trabajadores en el 2017 subió un 1% y tanto en jesuitas como en Astileco las direcciones han decidido ese 1% que era para los trabajadores, porque el Gobierno vasco especificó que era para los trabajadores, pues quedárselo. Y entonces estamos en el problema que durante años de crisis, cuando no subían las subvenciones, no reclamábamos porque no venía más dinero, y ahora que llega un 1%, después de que nuestros sueldos se han depreciado alrededor de un 13%, ahora que llega un 1%, que no es mucho, pero consuela, van las direcciones y deciden que se lo quedan. Pero si no está en el bolsillo de los trabajadores, ¿dónde está ese dinero? Según el sindicato ELA, en el caso de Astileco, la Red y Castolas decidió usarlo para paliar situaciones de crisis en otros centros. Es decir, el dinero público de los trabajadores, sin consultarles a estos, es retenido y desviado a otros fines. Eso está haciendo sin nuestro permiso. Si yo te quito dinero de tu cartera para dárselo a un fondo como un maravilloso, supongo que me pedirás el permiso para hacerlo. A nosotros no se nos ha pedido permiso para nada. Entonces, ¿qué están haciendo con ese dinero que llega para nosotros? Pues no está claro, porque no nos dan explicaciones. Cada uno puede imaginarse lo que quiera, pero está sin nuestro permiso. Nosotros no pedimos más que nos den lo que llega para los trabajadores. Y claro, eso está unido a toda la conflictividad que ahora estamos viendo en la concertada de los colegios religiosos, porque es el mismo problema. El gobierno vasco manda el dinero y el gobierno vasco debería controlar que ese dinero llega a donde dice que llega. Nota para el gobierno vasco si está escuchando. ¿Por qué no controláis el dinero que mandáis, que es de todos los ciudadanos de Euskadi? La diferencia entre el resto de centros concertados y las ICASTOLAS, según la dirección de Astilecu, radica en que en los primeros ni siquiera se ha constituido aún una mesa de negociación. En las ICASTOLAS sí hay negociaciones para actualizar el convenio. Los sueldos de estos trabajadores llevan congelados desde 2009. La dirección de Astilecu alega que ellos se ciñen al convenio colectivo en vigor. Pagar a los profesores por encima de eso podría suponer grabar a los padres, nos advierten, pues el gobierno vasco no cubre el 100% de los gastos del profesorado. Eso sí, en la nómina de septiembre les habrían ingresado un 1,5% de su vida a cuenta hasta que se firme el nuevo convenio. El problema, nos dicen los trabajadores, es que eso sería en lo relativo a este año, pero habrían perdido el incremento correspondiente a 2017, que ya pagó el gobierno vasco. Astilecu es la única ICASTOLA que ha hecho huelga en el día de hoy. En el resto de la red, la mayoría sindical la ostenta LAB, y en el caso de Astilecu es ELA el sindicato mayoritario. Según la dirección del centro portugalujo, poco más del 20% de la plantilla ha secundado el paro. No obstante, eso no ha evitado trastornos para los padres. En algunos casos, por ejemplo, han tenido que ir a buscar por la tarde a sus hijos, porque algunos autobuses han sido suprimidos en el servicio de vuelta a casa. Y eso que al tratarse de una cooperativa, algunos AITAS han hecho labores de cuidados. Una situación que ELA ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, pues pudiera constituir una vulneración del derecho a la huelga de los trabajadores. Yo creo que es un chantaje afectivo cuando le dicen a los padres, tus hijos van a estar solos, pobrecitos, cinco años, ven a ayudar. Y yo creo que muchos padres no se dan cuenta que eso es, yo no voy a decir ilegal, pero bueno, por lo menos no muy ético, porque lo que están haciendo es sustituyendo el trabajo de huelguistas. Al huelguista que sustituyes hoy, mañana igual a ti te toca hacer eso mismo, te toca a ti hacer huelga igual, él va a venir a sustituirte así. Eso a largo plazo a la gente normal, a los que no somos ricos, no nos conviene. Desde la dirección de Astilecu han señalado a esta redacción que en ningún caso se ha pagado por ese trabajo ni se ha suplantado las funciones de los profesores. Los profesores apuntan a sí mismo a que la inspección de trabajo se ha inhibido por considerar que se contraponen dos derechos, el de huelga y el de la seguridad de los niños. En cualquier caso, ELA, además de reprochar esta actitud éticamente, anuncia que recurrirá a los tribunales por la vía ordinaria para demostrar su ilegalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!